Muy buenas chicos, Rico el habla, hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y al siguiente episodio de Final Fantasy 7 Bueno, estamos en el edificio Simra, ya hemos entrado dentro, perfecto, lo dejamos aquí así que Bueno, os recomiendo que en principio entréis por la entrada principal, vale Digamos no entréis por la parte izquierda, se suben escaleras, vale, hasta llegar a la planta 66 si no me equivoco Pero os recomiendo que entréis directamente por aquí, chicos, para cogerlo todo más que nada, vale Porque por las escaleras, digamos, se pierden cosas Un combate creo, ¿no? A ver, sí, bueno La única ventaja que tenemos de ir por las escaleras es que estos combates no saltan, pero bueno Vamos a por ellos Close el límite, corte cruzado, vale Venga Brutal, close, muy bien Vale, a ver con FIFA Vamos a intentar robar todo el tiempo Chicos, a ver si podemos sacar algo importante Que me parece que sí, de estos enemigos se pueden sacar Alguna que otra arma útil, algún que otro objeto bastante interesante Así que sigamos, a ver Vayamos a la cima Muy bien, bueno A ver, tenemos a los personajes en varios estados Furia y Tiesteza Vale, pues vamos a dejarlo así Vamos a ver No hay materias para equipar, ¿verdad? Bueno, vale Pues sigamos A ver Más soldaditos Pues venga, por ellos La barra límite, como veis, ahora Bueno, cambia de color, chicos Por el estado de furia que tienen barret y Y close Y, bueno, la barra azul Es la que tiene Tifa por estar en tristeza, ¿vale? En ese estado de tristeza ya les dije que, bueno La barra límite sube más espacio, pero La defensa aumenta, ¿vale? Nos quita menos vida En caso contrario, pues furia hace justamente al revés Aumenta más rápido la barra límite, pero Bueno, disminuye La posibilidad de Acertar los golpes Pero bueno Aún así se aciertan igualmente, pero bueno A ver, por aquí atrás no sé, se ve algo Ah, sí, espérate Más guardia A ver Vamos a empezar a leer este cartel Vale Este es el cartel que nos interesa leer, chicos Noticias del paraíso de tortugas Número 2 El número 1 estaba en el mercado muro, si no me equivoco No, en la casa de Aeris En el sector 7, me parece Así que aquí tenemos el segundo, vale Muy bien A ver Eh, ¿por qué escapáis? Joder, tan cero eres, Cloth Bueno, a ver Llegamos por aquí Aquí si no me equivoco había un vendedor Estaba aquí dentro Vamos a ver Sí, este es Bienvenido Nuestra especialidad de hoy ¿Qué es? No somos terroristas Oiga Aunque a Barret lo parezca A ver Este Barret siempre en medio Joder ¿Qué tenemos? Carpas, colirios, antídotos, plumaje fénix y pociones Vamos a comprar Más plumajes Venga Dos más Muy bien Carpas No tenemos ninguna Pues una, venga Vale A ver Un cofre Bueno, dos ¿Has abierto todas esas cosas sin preguntar? ¿No me dejas abrirlo? Oye, que te he comprado, tía No me deja abrirlo Los cofres Vaya, pues Supongo que No recuerdo si estos cofres se abrían ahora más adelante Pero Visto lo visto No se pueden abrir ahora Así que, pues A ver ¿Esto qué es? Ah, sí Aquí nos hablan de una especie de Bueno Un prototipo, ¿no? Para así decirlo Un coche Sin remotor móviles Bueno Bueno, a esto le falta algo de voz, ¿no? Para que nos diga Más o menos Que cosas tiene esto Pero bueno Aquí sinceramente Unir voces en el juego Así que Vale, sigamos Bueno Visto este Esta especie de Bueno, prototipo Pues Vamos a ir por Arriba esta vez Vale Vale, corte cruzado Parece que le quita bastante más Vale Un tranquilizante Bueno Vale Un tranquilizante Bueno No estaba mucho Pero En fin Otra vez el límite La ventaja de furia Como veis Dos veces en el mismo combate Con Cloud Chicos Muy bien Acordaros que además De importancia de Bueno Utilizar Muchas veces el límite Pues Ahora podemos Aprender con Cloud El siguiente El siguiente límite El primero de nivel 2 Contra más usemos el No, espérate un momento Esto no iba así Esto de los límites El segundo de cada nivel Se aprendía a matar con Cloud A ciertos enemigos Y el segundo de cada nivel Pues así es como Sería así Ejecutando varias veces El El límite 1 Chicos En este caso Pues bravura Pero como está aprendido el segundo Que es corto cruzado Pues En este caso Ahora habré que matar A unos cuantos enemigos Con Cloud Para que aparezca el límite El segundo Vamos El primero de nivel 1 Que diga Es un poco lioso al principio Pero Bueno Una vez que ya Se coge El truco Pues Bueno, es sencillo De entender Pero bueno A ver ¿Qué ocurre? No quería empezar un jaleo Hasta haber salvado a Eris Tifa Debería haber sabido Que era imposible Eh Cloud ¿Qué pasa? Soy un soldado, tío ¿Qué esperabas? Hostia Nos han pillado Hostia 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 Esto tiene mala pinta ya Vale A ver Nos atacan A ver En guardia Un combate ¿Verdad? Sí Bueno Estos combates Digamos Son obligatorios Pero en fin Vamos a por ellos Vale Se ha quedado parado Momento idóneo Para robarle O para atacarle Más veces Muerto Foto Foto Tranquilizante Joder Tío Joder Venga Cread 是 Está Profit Están Leir Sé group Son O Nos Verso En Nos Espera Vale, a ver, la cosa no acaba aquí Vamos, haré más combates, creo Nos atacan Enboscada Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Me tomad por culo la sombra Venga, a ver si termina esto, chicos Nos queda... No sé si ya... Ha acabado Nos queda un combate más Otro más, a ver... ¡Venga ya, tío! Parece que el fuego no lo afecta El rayo sí Y el hielo también Venga A ver, Cloth Vamos, para esto, tío Vaya invasión se están haciendo Joder Nos comen los bichos A ver, ahora Venga, ahora salen dos Joder No se puede escapar, claro Emboscada en toda regla Bueno, venga, a ver Uno menos Vale, ahora nos ha puesto en furia con Tifa Estamos en furia No estamos en tristeza Nos ha enfurecido Como veis, este estado no solamente se puede provocar con objetos Con el hiper o el tranquilizante Sino también los enemigos No lo pueden causar, ¿no? Pero bueno Ya que estamos, sí Venga, lo dejamos puesto con Tifa Furia, vale A ver si ya termina esto Vamos, Cloth Por el amor de Dios, tío Vamos, para esto una vez A ver Ahora Vale A ver Por aquí no es Hombre, un poco absurdo, ¿no? Venir aquí para Volver atrás Nada A menos si había algo Creo que sí Había un Un elixir, me parece Hostias Venga, ya, tío Más combates Que no somos terroristas Joder No salen tres Venga, ya Vamos ahí Venga, Cloth Dale con la espada Vamos Te voy a hacer picadillo Mónete Vale Timo Vale, a ver, vamos a mirar como va las materias A ver ¿Qué es esto? Ha soltado algo Elemento clave, tarjeta 60 recibido para subir al nivel 60, muy bien Bueno, este combate pues también es obligatorio, parece Muy bien A ver Aún nos quedan bastantes puntos de experiencia de las materias para alcanzar más nivel Bueno A ver, ¿por dónde coño vamos ahora, tío? Hemos venido por la parte de arriba Por la parte izquierda no se puede ir porque esto lleva al principio del edificio Nada, bueno, pues a la derecha Venga No sé si damos así, si realmente bueno, Claude vuelve al nivel 1 o directamente empezamos en las escaleras del nivel en el que estamos Pero bueno, podéis intentarlo, ¿no? Para ver si se puede conseguir algo En nuestro caso, pues vamos a continuar y ya está Ahí va, no, mira, sí Desde aquí podemos acceder al al primer piso o desde el el primer piso al 60 Vale Bueno Esto va en serio No baje la guardia cloth Me la pela, Eris Yo lo que quiero es que esto salga bien Pero No sé yo Hostia, tío La cámara ahí nos ha estado vigilando pero El tonto guardia parece que nos ha nos ha pispado en nuestra nuestra presencia A ver ¿Esto qué es? Mira eso Todos esos guardias corriendo por ahí Cloth, adelántate y avísanos cuando podamos pasar Vale A ver Comienza una especie de minijuego bastante fácil bastante sencillo pero Bueno, si nos pillan pues combatimos, ¿no? Simplemente se trata de avanzar Poco a poco Sin que nos cacen Vamos a ver Venga, el primero Vamos, Barret Venga, Tifa La última Vamos Vamos Cuidado Vamos, Tifa Venga No me dé fraudes Hostia puta Vale A ver Misma operación pero Hostia Hostia Joder Vamos Venga Está hecho Venga Lo tenemos hecho Cuidado Vaya forma de vigilar Como todo lo que es igual Se van a colar hasta los más tontos Ahí va Mierda, tío Los más tontos soy yo Mierda Me ha anticipado Ahí Bueno Buena Venga Venga No Venga Vamos Venga 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vaya cachondeo, tío! A ver... Vamos a hacerlo con más calma, chicos Es que antes me he anticipado con Tifa Vamos a ver ahora ¡Gracias! Vamos, Tifa Venga Tú puedes Vale Bien Lo tenemos De acuerdo Recordar Estamos aquí para salvar a Aries Que sí, Tifa, ya lo sé No somos tontos No como tú Te deja ver por los guardias Bueno A ver Más cosas Vamos a empezar a hablar con este ¿Qué es el que no está? Si no me equivoco Ah, no, este no es Es el que está aquí abajo La siguiente tarjeta ¿Qué cosas? No me seas prevertido, por favor Anda, hostias Vale, perdón Dame la llave Vale, sí Me enseñas cómo avanzar Pero no me da la llave Venga ya A ver Joder ¿Dónde está Aries? A ver ¿Qué pasa aquí? Nadie me hace caso, tío Vale, este se me lo da Vale, gracias Muy amable No como tú Pervertido Eres un pervertido, tío Ahí te vas a quedar A ver, aquí no sé si Se combatía con Con gente Luchas, creo que no Este es el piso del salón Encima de nosotros Se encuentran los pisos especiales Para los pesos pesados De la empresa Es duro para trabajar Para alguien ¿Te cansa? Pues sí Ya lo sé, pero Es lo que hay Vale, aquí estos Estas marujas No nos dicen nada Pues sigamos No queda otra Chicos Vamos a avanzar Al nivel 61 Venga A ver ¿Se puede salir? Sí Muy bien Aquí tenemos algo opcional Pero es bastante Bastante recomendable Hacer Chicos Tenemos que Hablar con el viejete este Domino El alcalde de Midgar De hecho Es un alcalde Solo de nombre Pues vaya alcalde, tío Tiene una tarea especial Es vigilar Los documentos De Simra Bibliotecario ¿Quieres subir A piso superior? Vale Una contraseña Bueno Podemos Examinar este lugar Para que no esté En una especie de pistas Y ya pues sacar la clave Pero La contraseña Vamos a ver Si no me equivoco Era Bueno Tenemos unas cuantas Como veis Majo Real Orbe Beso Mako Y ojo Es Mako Chicos Si le acertamos a la primera Aparte de darnos Bueno La siguiente llave No está Una materia Vamos allá Vale Venga Que si No te enrolle Esto Elemento básico Muy bien La segunda de color azul Que tenemos Chicos Vamos a ver Si falláis Solamente os dará La tarjeta Vale Pero si acertáis a la primera Pues No está esto Muy bien Que hace esta materia Pues Esta materia Ahí lo veis Añade elemento Materia Alarma O armadura equipada Bueno Vamos a ver Si la equipamos aquí El armadura El arma Perdón Pues Cloud en este caso Podrá Atacar con el elemento Que esté combinada Chicos En este caso Frío vale Elemento frío De hecho Podemos aquí comprobarlo Que si pulsamos estado Vemos que Fuerza de ataque Elemento de ataque Es hielo Vale Si podemos Si ponemos la magia Recuperar Eso no vale Porque Bueno Esa magia No es de elementos Chicos Vale Simplemente pues Combinar con fuego Rayo Tierra Y veis Veneno Gravedad Agua Viento O sacro Vale En este caso Pues Bueno A quien convendría Equipar Relámpago Para que ahora Todos los ataques Pues tengan Este elemento Añadido Chicos En el alma Vale Pero que pasa Si ponemos Esta materia Abajo El guardia En el arma Pues es simple Ahora estamos Defendidos Ante este elemento Chicos No del todo Vale Porque eso depende De la materia Del nivel De la materia De elemento básico Vale Pero en este momento A ver un momento Si ponemos Si combinamos Elemento básico Con relámpago Estamos reduciendo A la mitad Ese elemento Compartir Como veis Pues rayo Vale Si lo subimos Al nivel 2 Sería no válido Que sería cero de vida Ese elemento Vale Y si lo subimos Al nivel maestro Pues sería absorción No oscura vida En lugar de De quitarnos Chicos Vale Así que Bueno pues Vamos a intentar Ponerla En el arma Mejor Vamos a ver La materia A todos Vamos a ponerla Con recuperar Abajo Vale Muy bien Hasta aquí Queda claro Chicos Si tenéis dudas Pues no sé Pues preguntármela Pero vamos Es simple Vale Es esto Si la ponemos arriba Pues atacamos Con el elemento Que esté Combinada A la materia Y si la ponemos abajo Pues nos defendemos Ante ese elemento Chicos Vale Ya depende del nivel Pues bueno Pues se absorbe Se anula O directamente No nos quita vida Vale Así que Sigamos Muy bien Si te encuentras Con el presidente Sinra No le digas Nada de esto No puedo causar Más problemas A Sinra Muy bien Tranquilo No diré nada A ver Está la biblioteca Para el desarrollo Del armamento Orden público Vale Creo que esto es la pista Para sacar la contraseña Del tipo este Del alcalde Si examinamos todo esto No sé cómo iba realmente Chicos Pero Bueno pues Si mezclamos toda esta información Salía esta contraseña Salía Mako Pero bueno La metemos directamente Y ya está Informe económico Programa de Desarrollo especial Espacial Que me iba a perdonar Resultados de la misión espacial Fracasada Historia moderna Del programa espacial De Midgard Volumen 2 Bueno Nada No nos compensa ya Sigamos No sé si aquí abajo Habrá algo A ver No Biblioteca Puertas 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 y Bueno Los cupones Si fijas en el mapa Hay un elemento Pero Vamos a ver Cómo es esto Vamos a tocar este Este terminal A ver Se le permite abrir Las puertas De esta planta Hasta 3 veces Si recibes Si recibes un cupón De elemento Acuérdate De cambiarlo Por un artículo As tengas En entrar Por los tubos Estaría incondicionado Muy bien Bueno A ver Si cogemos Los cupones Que son 3 3 cupones Chicos Podemos cambiarlos Por una materia Si cogemos 2 Es un elemento Si cogemos 1 Es un elemento Pero más Más simple Vale Vamos a intentar Coger los 3 A ver Cómo era esto Vamos a ver Vale Cupón B Vamos a ver No hemos hecho mal Hay que abrir Las puertas estas En orden específico Para que se puedan Coger los 3 Cupones Y salir de aquí Para Digamos Intercambiarlos Vamos a ver Vamos a reiniciar esto Venga Vale A ver Ya tengo más o menos Una ligera idea De cómo Se pueden coger Los 3 Cupones Chicos Sin Sin tener que reiniciar Esto Vamos allá A ver Para empezar Vamos a abrir esta puerta De aquí Y esta Vale Ahora cogemos este cupón Que es el A Si no me equivoco Vale Ahora nos metemos por aquí Por este conducto Vamos Vale A ver Ahora Bien cogemos el segundo Que es este cupón B Y el tercero Abriendo la última puerta Que es este Cupón C Vale ya los tenemos todos Ahora Simplemente pues Regresamos otra vez Hacia el terminal Por el El conducto de ventilación Chicos Ya tenemos esto Completo Vale Os recomiendo Que cojáis los 3 Es opcional Pero bueno Pues Intentar cogerlos Vale También las recompensas Que no están Son bastante útiles Sobre todo ahora Nos ofrecen La segunda materia A todos Y algo más Vamos a ver Vamos a cancelar Los 3 Un cupón Medallín estrella Cupón B 4 ranuras Y cupón C Materia a todos Vale Después de cambiar Los cupones Por artículos No se puede Utilizar la función Borrar todo Bueno Vamos a ver Vale Perfecto Segunda materia A todos Pues vamos a combinarla Con Tifa Venga Con recuperar Para que pueda curar El grupo Más veces Muy bien A ver Nos ofrece algo más El primer accesorio Medallín estrella Protege contra veneno Vale 4 ranuras Tiene 4 Ranuras Evidentemente Como su nombre dice Pero no están combinadas Nada Esto podemos meterlo Por ejemplo A ver Con Tifa O con Barret Con Cloud No Porque tiene esto Puesto Y ya Pues se perdirá El efecto Vamos a ponerlo Con Tifa Venga Vale Necesitamos Cubrir Y una magia Y una magia más Aunque es poco recomendable Pero bueno Más que nada Para que no se quede Este hueco vacío Hay una Vamos a incorporar A ver Fuego Venga Vale Bueno Pues sigamos Chicos Ahora si Vamos al siguiente nivel Nivel 64 Muy bien A ver ¡Suscríbete! Mira Nivel ¿Esto qué es? Toma uno para restablecer tu energía. Bebida especial de Ginés o Shinra. No, no pagar por ella porque sinceramente es un timo, ¿vale? Si aceptamos y pagamos esa cantidad de guiles, pues no nos da nada, chicos. Es una especie de timo, ¿vale? No sé si más adelante se puede coger, pero por ahora no se puede hacer nada. Así que aquí, pues sí, vamos a descansar, venga. Recuperamos fuerzas, muy bien. ¿Y este qué hace? ¿Se ha muerto o está soñando? Ah, vale, está soñando. A ver. Estropeado, por favor. Utilice una planta diferente. Departamento de gestión de reparaciones. Esto también. Aquí está todo estropeado. Vaya mierda, tío. Vaya puta mierda. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí bloqueado un megáfono. Seguir colgado a esto no hará ningún bien. Por ahora, chicos, esto supongo que lo sabéis. Los que ya os hayáis pasado el juego, pues sabréis que esto es un arma. Un arma para un personaje que no está disponible. En el grupo, ¿vale? Que es, digamos, la final. El último arma de un personaje que no está disponible, ¿vale? Pero no os preocupéis porque a pesar de que no se puede coger ahora, más adelante, pues se puede coger, ¿vale? No diré el personaje que es, obviamente, porque no quiero dar spoiler, pero... En fin, sigamos. Más cofres. Bloqueado. Aquí está todo bloqueado, tío. Vaya mierda. ¿En serio? Los combates sí que no están bloqueados. Venga ya, tío. Vale, salto mortal para Tifa. Muy bien, segundo límite. Nivel 2. Perfecto. La única diferencia de Tifa, chicos, es que, bueno, todos los límites se pueden utilizar a la vez con Tifa, ¿vale? Cosa que con los demás no se puede. Digamos, con Cloud, por ejemplo, se puede utilizar cada vez que suba la barra límite... Dos límites a la vez, pero con Tifa se pueden utilizar todos a la vez. Los ocho límites que tiene, ¿vale? Es una ventaja bastante importante, la verdad, pero... Por ahora, solamente puede usar dos. Como ya lo dije una vez más. Los límites de cada... Vamos, el límite 1 de cada nivel, pues se aprende simplemente a matar a unos enemigos. Unos cuantos, ¿vale? Eso ya depende del personaje, pero... Los de nivel 2 se aprenden a matar a más enemigos. O al revés. Los de nivel 2 se aprenden cuanto más veces ejecutamos los límites, chicos. Vale, Midgar nació de la energía Mako. Que fue chupada de la tierra, un modelo de la ciudad. Vale, a ver, estas piezas que hemos cogido hay que colocarlas. Aquí. Vale. Muy bien, ahora, el siguiente cofre que está por aquí está abierto. A ver, ¿cuál es? Por cierto, no sé cuál es. Vamos allá. Igual es este que está aquí abajo. Si los combates nos dejan. 106. Le estamos quitando más. Posiblemente porque este tipo sea... ...vulnerable al rayo. Como concluimos, hemos... ...metido ese elemento al atacar. Como ves, pues quita más. Aunque esto no tiene sus ventajas. Tienes también sus ventajas, ¿no? Si nos topamos con un enemigo que sea... ...bueno, invulnerable a este elemento... ...pues los ataques de Cloud... ...digamos que darían 0. 0 de vida. Así que mucho cuidado con eso porque... ...bueno, puede ser ahí... ...un gran problema, ¿no? Con un jefe, imaginaros que nos enfrentamos a él... ...y no nos damos cuenta y estamos equipando con este elemento. Si es invulnerable, pues los ataques de Cloud... ...siempre fallan. Vamos, fallan, aciertan, pero no quitan vida. Ya habría que atacar con magias o con límites, pero bueno. A ver, segunda pieza. Vale, vamos a ponerla. Venga, aquí mismo. El orden da igual... ...donde las pongamos, así que... ...otro cofre. Venga, a por el siguiente. Vamos a ver cuál es. Será este. Vale. Venga, nos quedan dos. Dos o tres. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Oigan, vamos allá. Vamos a entrar. ¿Qué cojones? Ha desaparecido, tío ¡Hostia! Vale, vale, para, para ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¿Dónde está? A ver No me desaparezcas Hija de puta, tío No, otra vez Ah, vale, 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 venga, venga Atácame, pero no me desaparezcas Vamos, puñetero, muérete Un nivel más, nivel 13 Muy bien No estamos en un nivel muy elevado, que digamos, ¿no? Pero, bueno Pues ya os dije, si no me equivoco, aquí el nivel no importa mucho subirlo, ¿vale? Al principio de... vamos, al principio, en esta parte del juego Nivel 15, nivel 16, pues... Vais que os matáis No subáis más, porque tampoco es necesario, chicos A no ser que ya, pues queráis que el juego sea más fácil Pero... Para hacerlo más... más llevadero Que los combates hagan... Bueno, con un poco más de... De emoción, ¿no? Pues... No petéis mucho el nivel de los personajes, porque no es recomendable A ver... ¿Y ahora qué? ¿Cuál se ha abierto? Vamos a ver Aquí... Ah, vale, está este aquí sin abrir Maldito cofre, que te me escapas Venga Al inventario A ver, ¿dónde cojones coloco yo a este tío? ¿Aquí? Sí Vale, nos queda un cofre Y ahora es el que no está La siguiente tarjeta Ya ni más piezas Vale Bueno En lugar de subir corriendo al siguiente nivel, chicos Os recomiendo que os quedéis aquí un poco Para... Que nos aparezca un enemigo Que al robarle nos está... A ver si sale ahora, con un poco de suerte Nos está... Una armadura A ver si sale No, este mes Bueno Vamos a ver Si no sale en el siguiente combate Cortamos hasta que aparezca, chicos Que es importante Sacar esta defensa Está armadura, vaya No sale No sale Bueno, pues tened paciencia Hasta que os aparezca Muy bien, chicos Vamos a seguir Esta vez hacia el siguiente nivel, ¿vale? Porque... Bueno, me he tirado aquí un rato Y esto es enemigo en Rosalind Vamos a probar a ver si salen en el... Nivel 67 En el 66 No, porque no hay luchas Vamos a probar en el... En el penúltimo Venga, o en el último Creo que este es el último nivel Pero bueno Vamos allá A ver si sale o no sale Porque me he tirado cerca de 20 minutos Luchando en el nivel 65 En el que estábamos antes Y no... Es que no han salido A ver Si son estos Que me parece que sí Sí, estos son Fijaros, sí Entonces sí Vale, salen aquí, chicos Muy bien, pues A robar Vale, ahora A ver si quiere Tifa Sacarle este puto objeto Vamos a ver Vamos, Tifa Lo tengo todo el día Ahora Vale, este Es aero de carbono Perfecto Vamos a robar otro Bueno, vamos a matar a este Ya que estamos Vale Vale, parece que Hay que insistir un poco En que tal este objeto El equipo este Vamos a ver Pues venga Insistimos Hasta que se lo quitemos Vamos allá Vamos, Tifa No me jodas Ahora Vale Vale Bueno Pues a matarlo Chicos Muy bien A ver A ver Que nos ofrece esto Si no me equivoco No estaba un poco más de defensa Y no estaba una ranura más Además de tener Sí, como veis Defensa a 27 Y defensa mágica A 14 Es bastante útil Muy equivalente No está una ranura más Vale Perfecto Pues Hemos conseguido dos Vosotros Si queréis conseguir otro más Chicos Para Barret Pues conseguirlo Vale Yo bueno Voy a dejarlo así Vamos a equipar aquí a Cruz Otra cosa más Para que no se quede Bueno es que Vamos a ver ¿Te baja mucho la La vida? No No, bueno vale Pues vamos a equipar Fuego Venga Vale Bueno Pues si queréis conseguir otro más Chicos Conseguirlo Vale Es útil Como veis Además este No sé si este accesorio O esta armadura Se puede comprar Antes de salir al mapa De los mundos Lo que no recuerdo Pero yo creo que no Es un Bueno Una armadura Que se puede conseguir Bastante pronto En el juego De estos tiempos Vale Así que Bueno pues Conseguido esto Sigamos Cambiando de tema Esto Cuando Estás en el servicio ¿Qué dices tío? ¿Qué coño dices? A ver ¿Cómo era esto? Tenemos que colarnos Otra vez Por segunda vez Por los humideros Pero antes Ah sí Sí, sí, sí Sí, para ojear un poco Ahí A esos tipos Que están reunidos Tenemos que Bueno, colarnos Por aquí Hay que hacer de espía Ahora No, despejarnos Si no han miado tío Trepar A ver Vaya Tienen que dejar el sector 7 Como está Sin tocarlo Y recomenzar con el plan Neo de Midgard Entonces Los ancianos ¿Qué pasa con ellos? La tierra prometida Será muy pronto nuestra Quiero que incrementéis Las tarifas de Mako En un 15% En todas las zonas Vaya Música 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 Bueno, parece que estos tipos se le han dado un poco de listos, ¿no? Joder, no sé quién es, ojo, 120 años, joder, eso no hay en el estudio, esta puta No hay en el estudio Pues sí, yo creo que sí, tienen toda la pinta de que están hablando de esa niña Sí, posiblemente Sigámosles, muy bien Fin de la investigación por ahora Bueno, pues marcha atrás Ole Claude, qué chulo es para ir para atrás, joder Tiene estilo, joder Madre mía, bueno Entonces, ahora tenemos que, entonces, vamos a intentar subir, bueno, la siguiente planta Vamos a ver La planta 67 Hay que persiguir al tipo este tan extraño Llamado, ojo Vale, a ver Bueno, comienzan más investigaciones ¿Soy yo o es la sala de ruines la que huele mal? Hay cierto olor que viene de alguna parte, pues Alguien se estará muriendo, tío Vale, no tiene nada, pero aquí tampoco Bueno Vaya, parece que no tiene prisa el tipo este Va a lo suyo, va a su ritmo Me acuerdo de él Ese tipo ojo Se halla cargo del departamento científico de Simra Claude, ¿lo conoces? Eh, no muy bien Es la primera vez que lo he visto en persona Así pues, ese es su aspecto Muy bien, aspecto un poco raro, pero bueno Aparencia extraña A ver, sigamos ¿Qué nos cuentan esos tipos? A ver No hablan Vale, un momento Ahora No hablan, tío Por si que están aquí concentrados Es un trabajo ese, puta Bueno Más luchas ¿Qué tenemos? Soldado de tercera Vale, con lo cual Este tipo O estos tipos También tienen algo importante para robar Que es un arma para Claude Así que Vamos a intentar sacarla, chicos La Aquí estamos Pues A por ella Borde duro Vale, ese es El arma Muy bien Para Claude Vamos a intentar sacar otra Ya que estamos Para venderla Más que nada Hostia Pues tiene vida este Vaya, vaya Vale, muerto Muy bien No, no me duermas No me duermas No me duermas Ah, vale Ha fallado Vale, vale No me duermas 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 Vamos, tifa, puta, sácale algo Joder Vale, al final Lo he matado y no quería, pero bueno Por lo menos hemos sacado un arma Una de ellas, para Close Me hubiese gustado sacar otra para venderla, pero bueno A ver, vamos a equiparla Chicos, para Close No está, madre mía, no está Bastante más fuerza, más ataque 18-32, y ataque En porcentaje, 98 Vale, y nos da más ranuras Un arma bastante, pero bastante equivalente Muy bueno, chicos, así que Intenta robarla, vale Vamos a meter más magia, venga Vale Perfecto Pues, ya sí que sí, no hay Más que robar Más cosas útiles, así que sigamos A esconderse ¿Es este el ejemplante hoy? Sí, comenzamos de inmediato Llévalo al nivel superior Vaya ¿Qué será ese? ¿Un aliado? ¿Un enemigo? ¿Alguien a que no debemos darle la mayor importancia? Bueno Ya se verá, ¿no? En los siguientes capítulos Vamos a intentar dejarlo aquí, chicos Hay un punto guardado más arriba Si no me equivoco, así que En cuanto lo toquemos Guardamos A ver, Tifa, no toques ¿Por qué tocas? Génova Venga, Jacklock ¿Qué coño te pasa, tío? Te hago una pájara ¿Qué haces? El Génova De Sephiroth Así que Le han traído aquí ¡Clause, es fuerte! ¿Lo has visto? ¿Visto qué? No soy un tarado como tú, Glow Bueno No habrá que darle mucha importancia por ahora, ¿no? Porque no No se dice nada más Acerca de lo que le suceda a Cloth Bueno, pues este tipo No sé si se puede hacer algo con él ahora No No se puede hacer nada Bueno, pues sigamos Vamos a guardar Por hoy vamos a cortar, chicos Que ya está siendo el capítulo Bastante, pero bastante largo Muy buena ha sido ¿Esto qué es? Materia envenenar Una más Vale Pues vamos a equiparla con Cloth Cloth Sí, a ver, un momento Espera, no sé si Vamos a ver, un momento Ah, sí Parece que sí Si ponemos elemento básico En armadura con Envenenar Reducimos a la mitad Este elemento No nos defendemos ante él, ¿vale? Esto no hay que equivocarse Porque una cosa es Bueno, elemento veneno Y otra El estado veneno, ¿vale? Son dos cosas diferentes Pero Vamos a cambiarlo Como estaba antes Venga Vale Bueno Por ahora el tema de Bueno, atacar con estados No se puede, ¿vale? Porque hace falta para esto Otra materia que es Efecto añadido Si no me equivoco, ¿vale? Así que por ahora no No se puede hacer nada Defensa veneno A ver Ah, pues parece que sí Si nos defendemos de esto No sé por qué no está Defensa veneno No lo entiendo Ah, vale Espérate Porque hemos equipado Con clorece esto Vale, vale, vale Me había ido un poco De la olla, chicos Es esto lo que no está Defensa veneno Vale, bueno Pues Fin del episodio Espero que os esté gustando Toda la serie Aunque da bastante Pero bastante por ver Bastante Bastantes cosas Más divertidas Por supuesto Vamos a guardar Bueno, pues Es todo, chicos Gracias Como siempre a los que me seguís Próximamente más vídeos En el canal de la serie Y hasta la próxima